Hola, para todos los padres y maestros tenemos dos actividades para que hagan con sus participantes jóvenes explorando el mundo de semillas. Estas actividades son mejores para preescolar hasta segundo grado pero todas las edades están invitados a participar. ¿Alguna vez has visto tú una semilla para siedas? En Tree People sabemos que las semillas viven en muchas formas y tamaños. Semillas autopistas, semillas helicópteros, semillas de alimentos y más. Todas estas semillas diferentes están diseñadas para permitirles viajar, ya sea explotando, volando, flotando lejos de la planta principal. Para hacer tu museo lo único que necesitas es una caja de cualquier tamaño que gustes. Puedes agregar bloques para crear diferentes leveles así como esto y luego puedes compartirlas con tu familia pero también no se te olvide agregar todas tus semillas diferentes. Fui a una caminata para colectar las diferentes semillas y haya tantas semillas muy interesantes. Semillas explosivas. Son semillas que cuando están listas para salir de sus vinas explotan y se propagandan. Un ejemplo de esto son las de pepino salvaje. Semillas que flotan. Estas semillas flotan para que puedan sobrevivir en el agua. Un ejemplo es un coco. La semilla de una palmera puede flotar en el agua para llegar a la tierra donde puede crecer. Semillas autopistas. Son el tipo de semilla que se pegan en los calcetines. Pueden ser pegajosos, espinosos o incluso tener pelos finos que se pegan a la ropa y al pelo de los animales. Un ejemplo son los herbajos. Semillas paraseadas. Son el tipo de semilla que tiene una parte superior esponjosa que les permite flotar en el viento. Un ejemplo de este tipo de semilla es la flor diente de león. Estos son el tipo que a todos nos encanta encontrar y soplar enviando la pelusa flotando en el aire. ¿Quién sabía que en realidad eran semillas? Semillas de elise. Son el tipo de semilla que tiene una ala. Cuando son atrapados por el viento, vuela por el cielo. Un ejemplo de semillas de elise son las que se encuentran en árboles piñas, arces o tipu. Semillas convencibles, tostadas o secas. Son semillas que comemos. Estos incluyen semillas de calabaza y garazol. Esto también incluye arroz, frijoles o palomitas de maíz. Semillas de frutas y verduras. Son semillas que podemos encontrar en nuestras frutas y verduras. Algunos ejemplos incluyen manzanas, pimientos y plátanos. Si miran con cuidado, una fresa tiene sus semillas en el exterior. Para obtener las guías sobre cómo realizar estas actividades, no dude en descargar nuestra hoja de trabajo del museo de semillas en treepeople.org Learn at Home. Hola, para la próxima actividad vamos a crear visores de semillas para germinar semillas y observar los cambios que tienen durante el proceso de terminación. El ciclo de la vida de las plantas comienza con las semillas. Cuando las semillas caen al suelo, las condiciones del suelo, del agua, del aire y la luz están perfectas, va a germinar y va a crecer. Compartiendo este proceso con los niños pequeños es una excelente manera para que no solo aprendan sobre el ciclo de la vida de plantas, sino que aprendan más sobre los alimentos que comen. Aquí está una hoja que les va a enseñar los pasos y las cosas que necesitas para ser tu espectador de semillas. Lo que necesitas es una taza de plástico transpalente, así como este, papel de construcción negro y lo cortamos para que pueda caber en el vaso. También se va a necesitar paquetes de frijoles. Aquí tenemos dos diferentes paquetes que agarramos en la tienda. Toallas. También se va a necesitar toallas desechables y agua. Ya sabes las cosas que vas a necesitar para ser tu espectador de semillas. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí está el vaso. Vas a poner el papel adentro del vaso para que quepa perfectamente, así. Luego, vas a agarrar las toallas desechables y las vas a meter adentro, así. Y también vas a mojar las toallas. Que esté bien, bien, húmedo. Ahora, agarrar las semillas. Les quiero enseñar algo. Las semillas se han estado aquí en el agua por un ratito. Se van a tener que quedar así por unas 24 horas, pero mira la diferencia. Esta estaba en el agua y esta no. Estás preparando las semillas para poder ponerlas en el espectador. Vamos a poner como unas tres semillas porque yo quiero ver cómo crecen las diferentes semillas. Las semillas no se ponen adentro aquí. Las semillas se ponen así, hacia el vaso y el papel negro. Ok. Ahí está una semilla. Aquí voy a agarrar otra que ha estado en el agua. Ahí está la otra. Y como me gustan estos grandes arrugaditos, voy a agarrar otro grande. Ahí está. Ahí está nuestro espectador de semillas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner este vaso en una parte donde el sol le esté pegando y vamos a seguir dándole agua cada día. Y también vamos a notar los diferentes cambios. Aquí nuestra hoja. Ok. Los diferentes cambios. Si quieres dibujar los cambios o poner una foto de los cambios, aquí lo puedes hacer. Y vamos a ver cómo crece. No dude en descargar las instrucciones de la hoja de trabajo del Museo de Semillas y del visor de semillas en treepeople.org.learnathome. Acompáñenos a la próxima vez para obtener más información sobre las semillas, incluyendo cómo crear su superfloración en su hogar.